La guerra perdida de Cornelius. ¿Qué ocurrió con el hijo de César? Luego de la muerte de César, algo ocurrió con los simios que se dividieron. Más de 300 años después, parece ser que las enseñanzas de César han sido corrompidas y muchos simios no han escuchado de él. Todo apunta a una gran guerra, una que podría quedar perdida en el tiempo. Pero ahora es que viene lo más inquietante de esta teoría de la guerra de Cornelius. Es posible que Cornelius entendiera que la forma de ayudar a su civilización y a su especie era borrar la historia de César. En este video, estaremos hablando de una batalla que dividió a los simios para siempre, la guerra de Cornelius, y para más videos del universo del planeta de los simios. No olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos a Oasis Geek. La guerra contra la implacable milicia Alfa Omega finalmente había llegado a su fin, pero a un costo indecible para la tribu. La muerte de su líder, César, a pesar de haber hallado su tan ansiado Edén, un paraíso natural lejos de la influencia humana, la pérdida de su líder visionario y de sus seres queridos dejó una profunda cicatriz. Entre los supervivientes se encontraba Cornelius, el hijo menor de César, un joven simio que había presenciado el asesinato de su madre y su hermano a manos de los soldados. ¿Qué pasó con Cornelius después de esta tragedia? ¿Cómo asumió el liderazgo de la tribu tras la muerte de su padre? Y lo más intrigante, ¿cómo pudo haber ocurrido una segunda guerra que dividió a los simios en dos facciones enfrentadas, la de Proximus César y la de Noah, años más tarde? Una vez establecidos en el Edén, Cornelius podría haber asumido inicialmente un papel secundario en el liderazgo de la tribu. Siendo aún muy joven y traumatizado por la pérdida de su familia, quizás buscó guía y apoyo en figuras como Maurice. Es probable que Cornelius comenzará a mostrar las mismas cualidades de liderazgo que su padre, ganándose el respeto y la lealtad de muchos simios. Con el tiempo, sin embargo, podrían haber surgido divisiones internas dentro de la tribu. Algunos simios, deseosos de mantener la paz y la armonía en el Edén, podrían haber abogado por una política de aislamiento total, evitando cualquier contacto con los humanos. Otros, quizás liderados por Cornelius, podrían haber creído que el legado de César era construir un mundo donde simios y humanos pudieran coexistir pacíficamente. Esta división ideológica podría haber causado una amarga disputa por el liderazgo de la tribu. Cornelius, como heredero legítimo de César, podría haber encabezado a los simios que deseaban seguir el sueño de su padre, de luchar por una coexistencia pacífica. En contraposición, un líder disidente ancestro de Proximus César, podría haber reunido a los simios más radicales y xenófobos, dispuestos a erradicar cualquier presencia humana de su territorio. La tensión entre estas dos facciones podría haber escalado gradualmente, hasta desembocar en una segunda guerra civil entre los simios. Una guerra quizás librada no solo por el control del Edén, sino también por el legado y la visión del propio César. Cornelius, guiado por los ideales de su padre, podría haber liderado a su facción en defensa de la paz y la coexistencia con los humanos, mientras que el ancestro de Proximus César y sus seguidores podrían haber buscado la dominación total de los simios sobre la tierra. Es posible que ambas facciones se hayan visto obligadas a abandonar el Edén, dividiendo a los simios en dos tribus separadas. El ancestro de Proximus César y sus leales seguidores podrían haber establecido un nuevo hogar en algún lugar alejado, quizás en las ruinas de un antiguo puerto humano, donde hay barcos abandonados y donde intentarían reconstruir la sociedad que cazaba a los humanos. Por otro lado, Cornelius y sus simios podrían haberse atrincherado en una fortaleza natural, preparándose para una eventual confrontación con ese bando que perseguía a los humanos. En el tráiler, vemos como Noah tiene marcas en su pecho, que apuntan a que podría ser un ancestro de César. Pero también vemos escenas en las que Proximus César está hablando con Noah y explicándole la historia de los humanos, lo cual podría apuntar a que la tribu de Noah no sabe nada del pasado. Es posible que esto fue a propósito. Cornelius creó su propia civilización alejada de los humanos y borraron a propósito la historia, para así evitar que los simios se interesaran por la tecnología humana, algo que está ocurriendo con la tribu de Proximus César. Quizás, Cornelius reconoció que el sueño pacifista de César, si bien noble, era demasiado arriesgado, en un mundo donde los simios aún eran vistos por los humanos supervivientes como una amenaza. Para proteger a su especie, Cornelius podría haber optado por fundar una nueva sociedad simia, alejada de cualquier influencia humana, eliminando deliberadamente todo rastro de la historia de César y su coexistencia con los humanos. Esta división profunda entre los simios podría haber persistido durante siglos, con enfrentamientos esporádicos y violentos entre ambas facciones, hasta que finalmente, en el momento en que se sitúa el reino del planeta de los simios, la tribu de Noa, descendiente de Cornelius, y la de Proximus César, se encuentran una vez más enfrentadas por el control del territorio, y por la cuestión fundamental de cómo lidiar con los humanos supervivientes. Mientras tanto, la facción rival liderada por el antepasado de Proximus César, habría mantenido viva la memoria de César, pero distorsionada. César deseaba expandir el dominio de los simios, para que fuesen libres, pero Proximus desea expandir para conquistar. Dos filosofías distintas, pero que nacen del mismo lugar. Ahora bien, cuando esta película fue anunciada, muchas páginas web afirmaron que el protagonista era Cornelius, y la mujer era Nova, algo que rápidamente fue descartado por los productores, pero quizás podríamos ver un flashback de la época de Cornelius, explicando el origen de estas dos facciones, que muestre cómo el ancestro de Proximus César creó esta nueva tribu, y cómo las enseñanzas de César fueron distorsionadas. Estos flashbacks podrían mostrarnos cómo se gestó la división entre los seguidores de Cornelius y los del antepasado de Proximus César, durante los años posteriores a la muerte de César. Quizás presenciamos los intensos debates y la creciente tensión ideológica, que finalmente desembocaron en la guerra de Cornelius, esa devastadora confrontación que partió a la sociedad simia, en dos bandos irreconciliables. Imaginemos una escena donde Cornelius, aún joven, pero asumiendo el liderazgo de la tribu, defiende apasionadamente el legado pacifista de su padre, frente a los simios más radicales y hostiles hacia los humanos. Podríamos ver cómo su determinación de preservar la visión de César, choca con la amargura y el resentimiento de aquellos que han sufrido demasiado, a manos de los humanos. Creo que es posible que Cornelius perdiera la vida en dicha guerra civil, y que fuese la causa por la que la tribu de Noah está en desventaja, frente a la tribu de Proximus César. Creo que la tribu de Proximus fueron los vencedores de esa guerra civil. Las creencias y prácticas espirituales también habrían divergido drásticamente. Los seguidores de Cornelius, influenciados por la visión pacifista de César, podrían haber desarrollado una espiritualidad centrada en la veneración de la naturaleza, y la conexión con todas las formas de vida. Quizás por esto vemos imágenes de chamanes, y un ritual donde Noah debe conectarse espiritualmente con un halcón. Mientras que la tribu rival, con su enfoque en la conquista, podría haber adoptado una religión más belicosa, exaltando la fuerza, la dominación y la superioridad de los simios sobre otras especies. Esta sería la razón por la que Proximus desea adquirir más tecnología para su bando. Creo que hay mucha historia en esos 300 años, y no sabemos lo que ocurrió, pero el misterio más grande será el por qué los simios se han dividido, y han olvidado las verdaderas enseñanzas de César, y es algo que podríamos ver en el reino del planeta de los simios. Pero cuéntame, ¿qué piensas de todo esto? ¿Será que veremos la guerra civil de Cornelius, o crees que ocurrió de otra forma? Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Estás en Oasis Geek